Iniciamos nuestro viaje en Tunja, capital del departamento de Boyacá, a 76 kilómetros de la ciudad del sol y del acero, Sogamoso. El recorrido en medio de un territorio esencial para nuestra independencia, nos acerca a uno de los principales centros comerciales del departamento. Sogamoso, ciudad competitiva de la región, nos recibe con los brazos abiertos y nos da a conocer sus nuevas experiencias. Así llegamos a la casa de Jacqueline, quien ahora podrá disfrutar de internet con tarifa social baja sin salir de casa. Hace más o menos un año y medio estaba contando con el servicio de internet. Compramos otra mega para completar las dos, pero no el servicio pues prácticamente ha sido como muy malo. Hago cambio para internet de Total Play, para probar sus beneficios y también por economía, es mucho más económico. Y nos necesitamos para mi trabajo y para el trabajo de mi esposo porque él es instructor en el SENA y pues obviamente que necesita descargar videos y conferencias, talleres para sus estudiantes. También con internet de Total Play pues vamos a mirar el beneficio de que a mi mamá pueda también aprender muchas cosas más, mirar los noticieros y también que no se tenga que dirigir a un banco cuando hayan unas bastantes filas y ella pueda hacer una transferencia o un pago electrónico. Ahora esta familia ya disfruta de diversión ilimitada con internet en su hogar. Tecnología en la vida de cada colombiano vive digital. Gracias, vive digital. Gracias, vive digital.